¿Qué pasa amigos de YouTube? Y aquí estoy nuevamente en otro día de trabajo, en la terminal de carga de Bergen. Estos son los trenes que vienen desde Oslo, con los vagones especiales que cargan trailers. Fíjense allí gente, qué bárbaro el trailer incrustado. En el vagón de tren, y así es como van, con completa seguridad hasta Oslo. Hoy es 19 de junio del año 2020, a las 2 y 10 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Todo es posible en esta empresa donde trabajo, cualquier tipo de carga. Ahora tengo que ver esa ruta del medio que pone Oslo, que es la carretera de circunvalación del lado este. Y ahora tengo que ver esa ruta del medio que pone Oslo, que es la carretera de circunvalación del lado este. Con esta, ahí a 200 metros está la entrada del flow y hacia el túnel. Pero aquí no es posible circular en moto. Y así va un motociclista infringiendo la ley. No se permiten ni tractores, ni motocicletas. Ese es un problema aquí en Noruega, para nosotros los motoqueros. Y así va un motocicletas. Y así va un motocicletas. Esa es la señal de que voy a cargar en ese vagón. Así que tengo aquí la vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!